Orando con la Palabra Dios Padre te damos gracias, gracias siempre te vamos a dar por el Espíritu Santo que nos ilumina, que nos guía En el Evangelio de hoy dice que la gente estaba en la expectativa porque no sabía si Juan era el Mesías o era Jesús, no sabía y dice la Palabra que cuando se fue a bautizar Jesús junto con el pueblo porque Jesús no tenía necesidad de bautizarse, realmente no las personas que iban a buscar el bautismo de Juan eran las personas que estaban en un proceso de conversión y en ese sentido Juan les prepara para que puedan recibir el Mesías pero Juan Bautista hasta ese momento no sabe quién es el Mesías Él está cumpliendo su misión y Jesús acude a bautizarse Eso me encanta porque nuestro Señor Jesucristo igual que todas las personas acude pero Cristo lleva en su corazón la consigna que esto lo está realizando porque quiere hacerse solidario con el hombre débil, frágil y pecador es el hombre que está buscando a Dios y encuentra un referente que es Juan el Bautista hasta ese momento Juan el Bautista no sabe que Jesús es el Mesías y el Evangelio de Juan nos dice, Juan 1.3 que, bueno, dice la Palabra, Juan 1.31, perdón Juan 1.31, yo no lo conocía muy bien, pero he venido a bautizar en agua para que Él sea manifestado a Israel y Juan dio testimonio diciendo he visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y permanecía sobre Él yo no le conocía pero el quien me envió a bautizar con agua me dijo el Padre, aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre Él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y yo he visto y doy testimonio de que ese es el elegido de Dios cuando nosotros miramos ese bautismo en el Evangelio de San Mateo Juan se opone precisamente porque ha tenido esta contemplación Juan se opone y dice que Juan 3, perdón, Mateo 3.13 entonces se presenta Jesús que viene de Galilea aquí es cuando acontece esto al Jordán a donde Juan para ser bautizado por Él pero Juan trataba de impedírselo diciendo yo no soy el que necesita ser bautizado por Ti yo soy el que necesita ser bautizado por Ti y Tú vienes a mí entonces Jesús permitió que Juan lo bautizara porque Juan entraba como en un dilema profundo de que la gente iba a pensar que Él era el Mesías y Él no quería apropiarse de esa gracia eso es lo que pasa en el Evangelio de Lucas que estamos leyendo hoy cuando Él dice yo los bautizo con agua pero viene el que es más fuerte que yo todavía no sabe quién es que Jesús es el Mesías el que es más fuerte que yo a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego el Espíritu Santo es el que nos comunica a nosotros la alegría Lucas 10.21 y eso es lo que dice la primera lectura estar alegres sed alegres y lo mismo la carta de San Pablo a los filipenses alegrense siempre en el Señor pero ¿cómo nos vamos a alegrar? la alegría proviene del Espíritu Santo y solamente si nosotros tenemos esa intimidad con el Espíritu Santo a través de la oración y de la meditación de la palabra y meditando la palabra encontrando realidades que nos ayudan a trascender vamos a encontrar esa alegría vamos a permanecer en esa alegría y pidamosle al Señor que en este cuarto domingo tercer domingo de adviento nosotros meditemos mucho más acerca de ese sacramento del bautismo santo bautismo donde entramos en comunión profunda con el Señor y Él nos regala la gracia de estar alegres felices amén orando con la palabra orando con la palabra